El famoso actor Bruce Willis padece de demencia frontotemporal, así lo dio a conocer su hija a través de las redes sociales. Aún no existe un tratamiento para esta enfermedad. La demencia frontotemporal es un conjunto de trastornos cerebrales que afectan los lóbulos, causando problemas en la personalidad y lenguaje. Con el tiempo se generan síntomas como desinhibición, falta de interés, conductas repetitivas, entre otras. Este padecimiento suele darse desde los 40 años y es degenerativo. Para enterarnos más de qué se trata, estamos con el psiquiatra Manuel Villar. Hola, doctor. Cuéntanos si se saben las causas o a qué se debe este tipo de demencia. Bueno, lamentablemente, y buenos días primero, lamentablemente las causas de la demencia en sentido general son insondables en muchos sentidos. Hay muchos estudios, hay muchas hipótesis etiológicas, pero en verdad cada una de las demencias comporta complejos etiológicos diferentes. Específicamente en la demencia frontotemporal se habla de mutaciones en genes específicos que tienen que ver con el metabolismo de las grasas en el organismo. Y que, como estaba diciendo, una de ustedes pues presenta a la persona dificultades o alteraciones iniciales en la personalidad, en la conducta y en el lenguaje, precisamente porque estos dos lóbulos están implicados en la producción del lenguaje y también el lóbulo frontal en todo lo que tiene que ver con la conducción de la vida, es decir, con la conducta explícita. Doctor, qué gusto saludarte. Esta parte de la demencia obviamente es muy difícil para la persona, los efectos que causa también para el individuo y para las familias. ¿Cómo se puede manejar de algún modo, en algún grado? Porque es difícil vivir con esto. Bueno, existen muchas, digamos, muchos instrumentos, muchos centros que se ocupan de no solamente entrenar al cuidador, sino cuidar al cuidador, porque es una tarea muy, muy engorrosa, muy agotadora, y que requiere también de ocuparnos y preocuparnos por la calidad y la salud del cuidador. Es decir, pues obviamente que desde el principio los cuidadores van a tener que tener mucha atención sobre, por ejemplo, elementos como el control de las finanzas de la persona, conducción de un vehículo, etcétera. Pero siempre tratando de darle el espacio acuerpado por el profesional en qué cosas puede mantener esta persona, la independencia. Porque una de las cosas que se afectan, una de las cosas que se afectan en la demencia justamente es la secuenciación de las acciones. Entonces hay que estar muy al pendiente, por ejemplo, cuando la persona se va a asear, que todo esté en su lugar, que todo esté estructurado, porque la estructura es muy importante, que la persona en su entorno viva en una circunstancia donde sea previsible para él dónde están sus cosas y que tratemos de mantener ese respeto a ese medio en el que la persona de previo se relacionaba e interactuaba. Para que la persona pueda organizarse un poco más. Eso es muy importante. Gracias, doctor, por ayudar a tantísimas personas y familias a poder cuidar ese entorno a donde tienen que vivir estas personas con esta condición. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Lo apreciamos.